¡Suscríbete! Lo bueno que tiene es que no tenemos que andar haciendo medidas para cocinarlo. Normalmente suelen ser dos de caldo por una de arroz. El arroz vaporizado lo que nos permite es echar mucha más agua y olvidarnos un poco de él. Pero tarda exactamente lo mismo, unos 17 minutos, 18 minutos en cocinarse. Vale. Así que nada, agua hirviendo, cuatro partes, yo he echado más o menos de agua, por una de arroz. En este caso van a ser unos 100 gramos. Y esto a cocinar, que se vaya cocinando. Mientras se va haciendo. El plato que vamos a hacer hoy está muy de moda, se llama poke, pero lo podéis llamar como queráis. Digamos que la versión que vamos a hacer es más españolizada, evidentemente, pero con toques un poquito asiáticos. Pero es como un plato que os podéis llevar al trabajo tranquilamente porque el arroz no se pasa. Bueno, pues mientras se nos va cociendo el arroz, lo que vamos a hacer va a ser marinar un poquito de salmón. Vale. Es un pescado muy agradecido a la hora de marinar. Sí, pero siempre lo he pensado. Sí, ¿verdad? Lo agradecido. El salmón cuando se marina. Vamos a marinar el salmón con soja, unas gotitas de tabasco, un poco de pimienta rosa y el zumo de media lima. Vale. Mientras ella marina eso en frío, yo voy a marinar unos trocitos de panceta, como os decía, pero con el mismo marinado, ¿eh? O sea, los mismos ingredientes. Lo vamos a poner, eso sí, a cocinar. Vale. Vamos a dejar más o menos el tiempo que tarda la panceta en cocinarse. ¿Eh? Esto va a tardar alrededor de diez minutitos y lentamente que se vaya haciendo. Mientras, esto ya lo vamos quitando de aquí. Eso lo podemos dejar en la nevera. En la nevera, genial. Eso es. La pimienta rosa nos va a aportar, además, en estos marinados, un toque así como amarguito y también dulce, que tiene muy divertido la pimienta. Cuando termine el arroz, lo que vamos a hacer con este arroz va a ser también una especie de marinado. Muy parecido al que se suele hacer con el sushi. Ah, me encanta. Necesitamos ese toque... Ese vinagre dulzón, ¿no? Eso, ese vinagre dulzón. Entonces, para hacer el vinagre de este arroz, que va a salir en breve, lo que vamos a hacer va a ser disolver azúcar con el vinagre de arroz. Tenemos el arroz cocinado, lo que vamos a hacer ahora va a ser colarlo. El arroz no se va a pasar. Eso es lo bueno que tiene este arroz, ¿eh? Y que nos da pie a hacer un montón de platos tanto en caliente como en frío. Así que mirad, este arroz ahora mismo está en su punto. No se va a pasar por lo que comentábamos, ¿no? Entonces, una vez que lo tenemos ya escurrido, va a ir a una bandeja y como si fuera para un arroz de sushi, lo que vamos a hacer es que tenga ese punto de arroz un poco al pelmazadito por haber puesto azúcar y además darle un toque muy acidito con el vinagre. Bueno, pues cuando hemos disuelto ese azúcar con el vinagre, lo vamos a sacar a un bol, porque no vamos a echar todo, sino que también con esta mezcla vamos a encurtir unos rabanitos. Ya utilizamos todo y aprovechamos recursos a la hora de hacer la receta. Entonces, estiramos el arroz, lo enfriamos un poco, ponemos unas dos cucharadas o tres, depende de cómo te guste, y movemos, que se mezcle bien. Enfriamos un poco la mezcla del arroz. Ya os digo que es como si hiciéramos arroz para sushi. Vale, una vez enfriado el arroz, lo vamos a reservar aquí y nos vamos a poner a encurtir esos rabanitos en ese mismo vinagre y en ese mismo azúcar. El encurtido es muy divertido para este tipo de platos, porque al final es ir encontrando diferentes matices en un plato, dulces, avinagrados, esa combinación la verdad que a mí me gusta mucho encontrarme en un plato y que es también muy oriental. Pues mira, Tamara, vamos a hacer unas pequeñas láminas de rabanito. El rabanito a mí me gusta mucho, te da un toque picante, crujiente, siempre en los platos. Decorativamente es genial porque, bueno, pues es como rosa, blanco, y ya veréis ahora, en cuanto empiece a encurtir, que se va a quedar totalmente rosa. Pues vamos sacando el salmón. Voy a ir sacando también la panceta. Voy a sacar la panceta porque ya está. Mirad qué color más bonito. Así se podría servir para cualquier otro plato. Así. Y esta salsita que tenemos aquí la vamos a dejar reducir un poquito más, ¿vale? Para luego pegarle un pequeño pincelado a nuestro salmón y también a la panceta. Y que tenga muchos diferentes sabores, ¿no? Eso es. Ahí, ahí, ahí. Pues vamos teniendo esto, vamos a ir salteando unas piparras y cortando el mango. Un trocito así más que suficiente. Está en perfecto estado de maduración ahora mismo, ¿eh? Está genial. El mango es una de esas frutas con mucho azúcar, que mezcla la ciencia y el dulzor justo. Esto es genial. Y para este tipo de elaboraciones siempre viene muy bien porque le da ese toque fresquito. Lo que vamos a necesitar es la carne, ¿eh? Así que lo voy a pelar. Vamos a utilizar un trocito así, no demasiado. Si quieres, te iba a decir que te iba a dar, pero ya has visto que has cortado. Eso es porque tienes hambre y quieres comer un poquito de mango. Estoy seguro. Pues sí, ¿cómo lo sabes? Con estos dos trocitos, más que suficiente. Y ahora, en un plato, le voy preparando. El filipo y el hueso lo comen así. Y bien rico. Y bien rico y bien práctico. Es que si no, no aprovechas esa parte y esto está súper cargosa. Eso sí que es cierto. Lo que vamos a hacer es cortar unas laminitas, ¿eh? Para poner encima. Peña, tengo un juego. Venga, pues dale, dispara. Pero es que voy con retraso con mi mango. Bueno, pues yo te voy a cortar el mango. Mira, además estaba cortando de más, así que con esto yo te voy cortando un poquito más. Perfecto. Y te voy salteando si quieres unas piparras, ¿vale? Hombre, ¿no? Para las piparras voy a llegar porque vas a fallar mucho más rápido. Bueno, a ver. Te voy a dar tres nombres de frutas y tienes que averiguar cuál de estos tres es falsa. Venga. A ti te va a resultar fácil. Vale. A, melón con cuernos. ¿Melón con cuernos? B, jamón dulce de los dioses. O C, fruta del dragón. La fruta del dragón existe. Ajá. Yo creo que el melón con cuernos puede ser. Ajá. Y la B, la B es la que no existe, el jamón de los dioses. ¿La has averiguado? Y como no te he podido coger en estas preguntas... Pero, ¿qué es un melón con cuernos? Con cuernos, que yo me lo he imaginado que podía ser... Pues mira, ya que me preguntas, te voy a leer exactamente qué es lo que es. Eso sí. El melón con cuernos, también llamado pepino de África o kiwano, es un fruto comestible que cuando está maduro adquiere un color amarillo, anaranjado por fuera, mientras su interior se torna de color verde limón. Pues ya me apetece comerlo ahora mismo. Ah, pero que tienes premio. Ah, que tengo premio. Ajá. ¿Cómo te gustaron tanto las de piña el otro día? ¿Con frutitas? Bueno, hoy tenemos una... Ahora, ahora... Claro, claro, después de las preguntas. Y las muy fino últimamente, Tamara, ¿eh? Ajá. Vas hilando muy fino con la respuesta de frutitas. ¿Qué te parece? Esa sería peor. ¿Esta sería peor? ¿Esta sería peor? ¿Esta sería peor? ¿No? ¿No lo ves? No. Yo tampoco lo veo. Las de piña tenía un punto, sabes que en un festival y tal, estas te pegan. Porque es que encima me las he atado sucias, ¿eh? O sea, ¿no me puedes dar unas gafas sucias? Es que tenía mango, creo que es la primera cosa. Oye, si no veo mi mango cortado, ¿eh? Está ahí, con eso es suficiente. Ah, vale. Venga, vamos a saltear rápidamente las piparras, que si no se nos echa el tiempo encima. Y ya prácticamente tenemos todo lo de la receta. Vale. Mientras vamos salteando piparras, que esto tarda, ya sabéis, muy poquito, yo voy a echar todas y así de momento... Has echado un poquito de aceite, ¿no? Sí, muy poquito aceite. Luego le echamos sal gorda. Vale. Voy a ir cortando para que veáis cómo vamos a cortar la pieza de carne, ¿eh? Como hemos cortado el mango, metiendo el cuchillo así un poquito al bies, ¿eh? Vamos cortando unas laminitas. Mirad qué maravilla, qué bien queda. Y vamos a hacer lo mismo con el salmón. Vamos a cortarlo así para que se vea mejor. Ahí. Y vamos a hacer lo mismo con el salmón. Esto es lo que buscamos, ¿eh? Este sabor por fuera, saladito, y la panceta cocinada. Esto está súper bueno. A ver, voy a probar eso. Venga. Me gusta que pruebes cosas en la cocina. A ver, ¿qué tal? Está rico. Está muy rico. Tiene un punto dulzón. Tiene el puntito dulcito de la soja. Y así. Suficiente. Yo voy a probar también como Tamara, pero siempre los bordecitos. Los bordecitos están más cañeros de... Mmm. Y tiene toque de pimienta rosa, ¿eh? Y después de tener esto ya cortadito, vamos también con el salmón. Venga. Todo cortado muy fino para poder comerlo bien con la boca, ¿eh? O sea, que no tengas que estar utilizando un cuchillo para comer este pocket. O sea, que lo puedas comer fácilmente. De salmón a lo mejor nos hemos venido arriba. Hay un montón. Lo podéis utilizar para otra receta. No te digo de mango. De mango también. A ver. Mira, vamos a coger aquí. Vamos a meter el cuchillo así. Vamos a hacer pequeñas láminas así. De salmón. Metiendo el cuchillo y llevándolo hasta el final, ¿eh? Así. Y parritas. Que ya sabéis que nos gustan. Nos dan ese toque ahí a verde, a pimiento, ¿eh? Echamos un poquito de sal en escamas. Y también vamos a poner aquí en el plato para luego decorar nuestro... Bueno, decorar, terminar nuestro poke. Venga, ¿cómo tienes eso? Bien. ¿Bien? Pues venga, vamos a emplatar. Si es que esto ya está, si es que no tiene nada. Venga. Vale, vamos a coger un bol. Vamos a coger un bol. Normalmente el poke se sirve en un bol y se van poniendo todos los ingredientes encima, ¿vale? Entonces, lo vamos a llenar de arroz. Sí, esto es un plato prácticamente único porque es que al final estamos mezclando todo lo que puede llevar un menú de un primero, un segundo e incluso un postre metiéndole el mango en un plato. Y creedme que está muy bueno, ¿eh? Y lo que vamos a hacer... Ah, mira, qué cookie ese bol. Tú también lo tienes, ¿no? Sí, por ahí lo tengo que probar. El tuyo también es bonito. Muy bonito. Venga, pues arroz. Vamos a ir poniendo un poco de panceta. Así. El salmón. Lo voy a poner aquí. Unas piparritas. Que siempre son muy agradables. Ah, no, dejas espacio. No, vamos a poner todos los ingredientes que tenemos. Vale. En nuestro plato, así. ¿El mango? El mango, gracias. Un poco de mango. Y vamos mezclando, como os decía, todos y cada uno cada vez que vamos cogiendo un poco de arroz. Unos frutos secos. A mí me gusta mucho el anacardo por un poco ese toque así graso que tiene, diferente. Que los podemos picar, los podéis dejar enteros. Yo voy a picar un poquito y además nos da un toque crujiente, que también va a necesitar el plato. El fruto seco siempre es muy socorrido para este tipo de platos. Nos va a aportar... El efecto sorpresa que llamamos muchas veces en la cocina. Voy a poner así unos frutos secos en el medio. Y nuestro rabanito encurtido. Que voy a sacar un poquito en el papel para que no me escurra demasiado. Y vamos a ir poniendo rabanitos. Muy colorido, ¿verdad? Muy veraniego. Hoy le hemos dado ahí un toque al arroz vaporizado. Insisto, cada uno puede echar los ingredientes que más le guste en su casa. Lo único que sí que os recomiendo para este tipo de platos es eso, que haya una combinación de sabores entre ácido, dulce, salado, un poco de grasa, elementos grasos, como por ejemplo nosotros hemos metido el salmón y la panceta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!